Bienvenidos, nuevos yogurcitos Cero King también, muchas gracias Me esfuerzo mucho en robar los ba... No, 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 no En robar los bancos, dice No No Bueno, esfuérzate un poquito más Para hacer otra cosa Que no sea robar los bancos, muchas gracias ¡Súper! 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 ¡No, no! ¡ söyleye ¡has visto! ¡OSR acríltos,! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estoy tan feliz que los japanikis también me manden super chat y me manden mensajes de felicitaciones por los 100.000k Aunque yo casi nunca hablo en japonés Porque yo creo que como la mayoría, ya han de haber notado, la mayoría de ustedes son de la comunidad de habla hispana Y si hablan japonés, muchos de ustedes van a comenzar a decir ¡Ay, que no, no hay subtítulos! ¡No entiendo! ¡Tacataca, puta madre! Entonces sí, por eso estoy hablando en español todo el tiempo Pero aún así, me alegra bastante ver los pocos japoneses que estuvieron aquí conmigo desde el principio Que sigan por aquí, estoy muy muy feliz ¡Muchas gracias chicos! ¡Muchas gracias!